...iluminación en este tramo Villarrica-Félix Pérez Cardoso, además de los trabajos de continuidad en la nueva línea de alimentación de Villarrica-Bocayaté. Richard Rodríguez, jefe de división de la ANDA, indicó que el trabajo para la recuperación de esta iluminación pública iniciará a partir del lunes, esto a pedido del gobernador Cesarito Sosa. El mismo manifestó que se encuentran trabajando en la continuidad de la nueva línea de alimentación de Villarrica-Bocayaté, esto debido a que esa zona se alimenta de una sola línea hasta el momento, por lo que buscarán mejorar el servicio. El encargado, a su vez, aprovechó para comentar a los usuarios que estarán iniciando con los trabajos de cortes del servicio en las zonas periféricas de Villarrica-Bocayaté, Yataité y otros. Hay usuarios que adeudan más de 10 meses. Estamos aquí organizando y planeando ya y viendo todo lo necesario. A pedido justamente del señor gobernador del Guairal, el señor Cesar Sosa, de la recuperación de la iluminación pública por la ruta en el tramo, el desvío paraguari, como ustedes le denominan, de Villarrica hasta Félix Pérez Cardoso. Tenemos totalmente instalados los artefactos en esa zona, pero han sido robados en algún momento los cables, en algunos casos están averiados los artefactos. Y a partir del próximo lunes vamos a empezar el operativo de recuperación de iluminación pública en el tramo Villarrica-Félix Pérez. Y queremos terminar para el próximo viernes, si es factible, para hacer nuevamente una habilitación oficial de esa iluminación, que realmente va a ayudar bastante para la seguridad de los transeúntes, también para la seguridad de los lugareños que están en ese tramo. Hace mismo también se encuentran coordinando, me comentabas tras de cámaras también, el tema de la continuidad de la nueva línea de alimentación de aquí a la ciudad de Villarrica, en Boca Yatú. Sí, tenemos nosotros un proyecto que ya está en ejecución de la construcción de una nueva línea de alimentación en 23.000 voltios en el tramo de su estación Paso Pérez que tenemos aquí en Villarrica hasta la ciudad de Boca Yatú en principio y esa misma línea nueva va a llegar hasta la ciudad de Yataytú con el fin de brindar un mejor servicio a las localidades de Boca Yatú y Yataytú y también va a ayudar para alimentar en forma cuasi exclusiva al Instituto de Previsión Social por esa nueva línea que tiene una potencia muy elevada en el uso de la energía eléctrica y que también requiere una garantía total en el servicio de energía eléctrica, por eso estamos construyendo esta nueva línea y va a ser con cable protegido. En cuanto a la extensión también de la promoción que tiene la ANDE, más que nada para poner en aviso a toda la ciudadanía que pague, que realice sus pagos y se ponga al día. Y actualmente nosotros estamos realizando cortes por falta de pago a todos los usuarios que tienen deuda con la ANDE y a partir del próximo lunes también una semana vamos a dedicarnos a todas las compañías aledañas a Villarrica como San Francisco Potrero, Cañada San Juan, Lemos, Lomas Valentinas, Tuyutimí, Tuyutihuasú, Ijogú y todas las otras compañías vamos a estar haciendo los cortes y con la salvedad y la información que aprovecho con la oportunidad que me dan ustedes de avisar a todos los usuarios que la ANDE tiene actualmente una promoción que va hasta el 31 de agosto en el sentido de facilitar a todos los usuarios el sistema de pago hasta 60 cuotas sin interés y sin recargo por moraje.